Con corajos de pala, ha sido tal para caigar Es que decía, esta no fue niña Tía, 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 que está pa' y lele y maupén Con corajos de pala, ha sido tal para caigar Es que decía, esta no fue niña Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Con corajos de pala, ha sido tal para caigar Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén Tía, tía, que está pa' y lele y maupén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!